Hola, vale, a ver, explico, he hecho una pequeña mejora, vale, porque estábamos justos de cobre, no? Bueno, cada 6 horas ahora estoy generando 8000 de cobre, me la pela, me la turbopela, faltaba energía Pues ahora tenemos un millón de energía, gastamos 400, ganamos 1100, bien, hoy tenemos que hacer Como proyecto, para que lo sepáis, tenemos que Esto es nuevo Esto, esto es nuevo Esto no tendría que estar pasando Vale Vale Bueno Lo que estaba diciendo Vale He preparado bastantes sistemas de minería y lo que tenemos que hacer ahora es pillar la mejora del minotauro Vale De hecho Vale Bueno Vale Vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.